¡Fue la Peña! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si lo no! ¡Je lo no! Este evento, ¿estamos en vivo? ¿Cómo está? ¿Y cómo estás? ¿Qué tal? Emasionada, contentísima ¿Qué se puede decir más allá de lo que Montserrat dijo? Maravilloso, practicaron prácticamente ocho veces únicamente Oye pues precioso, precioso este concierto La gente se les entregó materialmente Nos da mucho gusto, felicidades de verdad ¿Cuánto piensan volver a presentar este magno concierto? Pues estamos viendo qué es lo que podemos hacer Pero como tengo una invitación a nuestro grupo de artistas No son muy directos Porque aquí también siento que me veo una de las cosas Pero en muchos lugares Pero el punto es que en otros lugares De expresarse a través de cada quien lo que es mejor saber Y pues ahí nos tocó los músicos Con presencia de los comunitarios Pues felicidades y felicidades por esta faceta Como directora, como mujer Qué orgullo como mujer ser una directora en verdad No, yo muy contenta, yo muy contenta Porque a mí me abrió un puerto a otros Y se trata de abrir la puerta a otras personas Y pues un saludo a todos los de Una sola cosa A toda la gente, a los tinteros Cuando salimos a la calle La voz del movimiento Nuestros gritos Nuestras borras Nuestros sones Son maravillosos Son el canto de libertad Que viene desde las calles a cambiar este país En México sin el PRI El no pasarán Pero ¿saben qué? Hoy se demostró una cosa más Que también la voz de la libertad Es el compañero Mozart Que hoy estuvo con nosotros La cultura libera Y estos pinches salvajes Bárbaros Desde ese palacio Que lleva años vacío Porque no se atreven a tomarse ese balcón Porque no lo merecen No lo tienen No lo han ganado ¿Sí? Porque han sido presidentes espurios Autoritarios Incultos Formados en el alfabetismo funcional Despreciadores del pueblo ¿Sí? La voz de la cultura Es también Es también la voz de la libertad Compañeros Mozart, amigo El pueblo está contigo Y estos compañeros Si Mozart viviera Bien, bien, bien Si Mozart viviera Con nosotros en tu vida Aunque estaría medio pedo Porque los últimos años de su vida Fueron medio crueles Pero no le hacen No te dais un bronco Y una única cosa Que fue por lo que subí Casi pierdo un huevo Al subir por esa valla Que como uno solo tiene Tres mostosas Para reclutarlos Algo bien importante ¿Cómo se hizo este grupo? ¿De dónde salieron? Fueron convocados Por rumores unos a otros Por Twitter Por Facebook Al grito de Vamos a hacer un ejercicio de libertad ¿Sí? De veras, de veras Hay para lograr Los acabas Son maravillosos Estos compañeros Y luego ellos Tienen voces Que vienen desde afuera Absurda Que dicen No, el pueblo mexicano ¿Qué no les van a llevar Un concierto de música clásica? Ponles A los tigres del norte Ponles Danzón Y sí, ¿por qué no? Danzón, sí, ¿por qué no? Pero en la democracia El compañero Mozart Hoy estuvo con nosotros Digámoselo Digámos que los queremos mucho Y los queremos más veces Porque esta plaza Es nuestra, compañero ¡Cultura, cultura, cultura, cultura! Se ha terminado temporalmente este festival Nos van a ver hasta en la pinche sopa, compañero ¡Fuera Peña! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Enriqueito, Enriqueito ¿dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Grabios! ¡Nos tenemos en el primer! ¡Grabios! ¡Nos tenemos en el primer!